Más de 200 mil personas, la cifra exacta, 204 mil 800 peruanos, 204 mil 800 afiliados han iniciado el trámite para retirar hasta 20 mil 600 soles. Hoy el jefe de AFP Integra dice cuántos peruanos se quedarían con sus fondos en cero. De los 9 millones que hay, podrían quedarse en cero de 7 a 8, 8,5 millones de peruanos. Vamos a escuchar a Aldo Ferrini en conversación con nuestra compañera Katia Gutiérrez. Si todos los afiliados que tienen la posibilidad de retirar los fondos, de los más o menos 9 millones de afiliados que tiene el sistema, entre 7,5 y 8 millones de afiliados podrían quedarse con fondos cero. Entre 7,5 y 8 millones de afiliados podrían quedarse con fondos cero. Bueno, ahí estaba un poco la mirada y esta es una mirada que decía también Ferrini. Ojo, no es lo mismo una persona, un trabajador de 25 a 35 años que retire. Él sí puede construir todavía una jubilación. Alertaba un poco al trabajador de más de 45 años, de más de 50 años, ya cercano a la jubilación y decía en ese caso no conviene mucho retirar. Bueno, esto inició ayer con la página web solicita retiro de AFP.p. Esto es un trámite sencillo, Lore, pero en otro momento habla de lo que va a venir en el tema de pensiones. Y dice, ojo que hay cuatro pilares de este proyecto que impulsa la Comisión de Economía del Congreso, liderada por el fujimorismo. Ya hemos visto a Keiko Fujimori tratando de capitalizar algunos logros en el Congreso, medicinas genéricas, estuvieron en Palacio los congresistas fujimoristas firmando con la presidenta la ley de medicinas genéricas, pero otro espacio fuerte donde ha pisado el fujimorismo ha sido la reforma del sistema de pensiones. Esto tiene cuatro pilares, dice Ferrini. Vamos a escuchar lo que dice este líder empresarial, gerente de AFP Integra, pero habla de los cuatro pilares de la reforma, ojo, que incluye pensión 65, que pasaría a ser parte del sistema de pensiones y también de los famosos aportes voluntarios. Vamos a escuchar esta parte. Creo que esa reforma que está en la Comisión de Economía es interesante. ¿Qué propone esta reforma? Un sistema conectado con cuatro pilares, un pilar de pensión 65 que trata de abarcar a más cantidad de peruanos, un pilar con una pensión mínima para todos, independientemente si el ciudadano escogió sistemas nacionales de pensiones, el ANP o el sistema privado de pensiones, que son las FPs, un fortalecimiento de las cuentas individuales, es decir, los ciudadanos que hacen un mayor esfuerzo para ahorrar pueden acceder a una mayor pensión, y finalmente el ahorro voluntario como un cuarto pilar. Bueno, ahí está una mirada a lo que será el próximo sistema privado de pensiones. Ojo, claro, en este caso ya se mezclaría lo privado, sería un nuevo sistema de pensiones para todos, Lore, y esa puede ser la próxima movida del Congreso a aprobar esta reforma del sistema de pensiones.